Yo no entiendo como hay hombres que se dejan mandar y hacen lo que su mujer les dice ¿Qué pasó con ese hombre pecho peludo, barba de quingo, voz espartano? Ese que gritaba y la tierra temblaba A mí si mi mujer me quiere mandar conmigo va a tener problemas Porque en esta casa yo hago lo que a mí se me pega mi regalada gana ¿Tú qué estás hablando? Que yo hago lo que a mí se me pega mi gana ¿Y qué estás haciendo? Aquí lavando platos y no es porque tú me mandes, es porque yo quiero hacerlo Cuidadito Cuidado tú que tienes esa ropa sucia que mismo te la voy a lavar Y también tienes un calzón así con hueco pero yo te lo voy a cocer ¡Chau!